Para estudiar esta variación que me piden del potencial de frenado con la frecuencia vamos primero a definir los conceptos en el efecto fotoeléctrico. La energía de la luz incidente, energía de la luz, es igual a la suma de dos sumandos que es el trabajo de extracción más la energía cinética que toman los electrones para llegar del cátodo al ánodo. Poniendo con las magnitudes tenemos la energía, sabemos que es constante de Planck por la frecuencia y eso es igual, el trabajo de extracción es la constante de Planck por la frecuencia umbral, frecuencia mínima para que se produzca el efecto fotoeléctrico más la energía cinética. Si queremos ponerlo, pues podemos ponerlo también así. Un medio por la masa del electrón y por la velocidad al cuadrado. Bueno, pues luego tenemos que introducir el concepto de potencial de frenado. Potencial de frenado lo voy a llamar V. Potencial de frenado es la diferencia de potencial que tengo que establecer para parar los electrones, para que no lleguen del cátodo al ánodo. Entonces hay una energía que tendrá que ser esa energía eléctrica, sabemos que es igual... Sabemos que es igual al potencial por la carga en este caso, como es el electrón, por la carga del electrón. Entonces para que los electrones se palen, la energía cinética tiene que ser cero. Es decir, ese potencial de frenado tiene que ser igual a la energía cinética. Vamos a despejar la energía cinética de esta expresión. H F menos H F cero. Esa energía cinética tendrá que ser igual, como hemos dicho, a la energía que conseguimos mediante el potencial de frenado. De manera que se puede establecer ya que potencial de frenado por carga del electrón igual a H F menos H F cero. Esto nos permite establecer una gráfica que en función de la frecuencia nos dé el potencial de frenado multiplicado por la carga del electrón proporcional a él. Entonces es una recta porque, si os fijáis, la pendiente es la ordenada en el origen, la variable independiente y la dependiente en la F. Entonces si tomamos un valor, por ejemplo, F cero, para un valor F cero, eso es fácil de representar, pero bueno, por si no lo veis claro, lo pongo aquí. Si pongo un valor F cero para la variable frecuencia, pues lógicamente el potencial por el electrón es cero. Así que ya tengo un punto de la recta. Esto sería F cero. Y luego la pendiente, que es lo que multiplica la variable independiente, pues es H. O sea que yo tendré aquí una recta y la tangente de este ángulo, este ángulo alfa, la tangente de alfa es la constante de Planck. Vamos a ver. ¡Gracias!